El Ampelmann es un símbolo de Alemania Oriental, pero está especialmente asociado a Berlín. El hombre verde con sombrero te indica cuándo es seguro cruzar y cuándo no. Pero este diseño no es nuevo. Fue introducido a la antigua Alemania Oriental en la década de 1960 por Karl Beglau y ha perdurado como una especie de ícono cultural desde la reunificación alemana en 1990 y un símbolo de nostalgia para algunos alemanes. Y por su popularidad creció tanto que hoy es un souvenir infaltable cuando visitas Berlín. La mente detrás del Ampelmann es Karl Beglau, un psicólogo que trabajaba para el servicio médico de la industria del transporte de la RDA. Y le preocupaban los peatones, sobre todo los niños. El rápido crecimiento en el volumen de tráfico de la ciudad a fines de la década del 50 abrumaba a las personas y se vio en un aumento de accidentes de tránsito. Así que decidió cambiar el clásico semáforo por algo más simple, que además fuera divertido para niños, atractiva para todos y sobre todo fácil de entender. ¿Qué el Ampelmann lleva sombrero? Según la esposa de Beglau, Hildegard, en esa época definir un peinador era bastante controversial, aparentemente. Si tenía una raya al costado, lo iban a considerar fascista, pero básicamente cualquier tipo de peinado que tuviese lo iban a rechazar. Pero un día, mirando el canal estatal, Beglau se cruzó con una imagen que resolvió su problema. El político comunista Erich Honecker llevaba un sombrero de paja en un caluroso día de verano. Así, el 13 de octubre de 1961, Carl Beglau presentó su figura guía para la carretera en el Ministerio de Transporte de la RDA y nació el Ampelmann. Pero la tan conocida burocracia hizo que el primer semáforo con la figura apareciera recién ocho años después de presentada la propuesta. Apareció en un semáforo de Berlín en el cruce de Friedrichstrasse y la Unter der Linden, la gran avenida que te lleva a la puerta de Brandenburgo, entre otros tantos edificios importantes en el barrio de Lippe. La figura fue tan exitosa que se extendió más allá del Berlín Oriental a la Alemania Oriental. Mucho más tarde, en 1994, luego de la reunificación, las autoridades comenzaron a eliminar de a poco el icónico Ampelmann de las calles. Pero un joven diseñador, Markus Heckhausen, empezó a rastrear y recoger las figuras reemplazadas e hizo objetos como lámparas y otros accesorios para poner a la venta. Esto inspiró a la gente a organizarse y se realizó en 1997 una campaña para salvar el Ampelmann. Para 1996, Heckhausen había ganado los derechos de autor para crear los objetos y abrió la famosa tienda del Ampelmann en el cruce donde por primera vez este funcionó. Contrató a Peglow para diseñar nuevos productos y juntos popularizaron la señal de tránsito. Para los turistas, el Ampelmann es un souvenir, un recuerdo de esta ciudad tan particular. Para los alemanes del este, el Ampelmann es un símbolo de su identidad y parte de la llamada Nostalgie, un término alemán para referirse a la nostalgia de la vida en la Alemania Oriental. Hay que recordar que una vez caído el muro, estuvo 28 años de pie y establecida la reunificación, marcas de comidas, programas de televisión, la cultura del día a día, de toda su vida, fue reemplazada un día para el otro por las occidentales. Por eso el Ampelmann es tan importante. En 2015 se celebraron los 25 años de la reunificación alemana y para su conmemoración, el estado de Hess invitó al artista Ottmar Hohr para crear una serie de instalaciones bajo el tema Superando Fronteras. El artista retoma al conocido Ampelmann y lo reformula dándole un aspecto tridimensional. En Wiesbaden inauguró esta figura llamada El Hombre Único, cosmopolita, amigable y con una mirada positiva hacia el futuro. El artista creó alrededor de mil figuras que emprendieron viaje por toda Alemania. Karl Peklau falleció en 2009 a los 82 años sabiendo que dejó una herencia invaluable para la ciudad. El Ampelmann es de esos detalles que hacen de Berlín una ciudad diferente con su propio carácter y personalidad. Una herencia que su socio Marcus sigue construyendo para que el Ampelmann siga guiando el camino de los berlineses. Espero que te haya gustado este video. No te olvides de suscribirte que me ayuda un montón y que tengas una hermosa semana. Chau.